¿Cómo están, amigos? Muchas gracias. Y justamente lo que ustedes decían a modo de cierre, la conferencia de prensa del presidente de la República transmitida en tiempo real, en vivo, en directo, en simultáneo esta tarde, en casa. Sí, vamos a tener una conexión con la gente de Subrayado. Obviamente vamos a hacer el empalme. Somos Canal, somos una misma cosa. Así que vamos a tener en vivo lo que esté pasando allí, presupuesto quinquenal. Va a haber seguramente, es una tarde de lluvia y números, la de hoy. Pero nos pidieron encarecidamente un acotamiento en esta cosa cinematográfica que tenemos acá. Así que no me digan, no contesten. Simplemente les voy a decir que una de las invitadas que tenemos en piso es Valeria Ripoll por otro rol. Ya la cabecita. Te muere de risa, claro. Pero tenemos a Valeria Ripoll por algo que la separa un poco del sindicalismo, de adión. Es esta fundación que ella está llevando adelante con otras personas para personas con TEA, personas TEA. Ese es el motivo de la convocatoria. Y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Y viene gente de Aluba a acompañarnos. Estará Julia Alderete, que es psicóloga. Y Lía Almada, que fue, bueno, incorporada como paciente. Actualmente sigue en tratamiento y será nuestra invitada esta tarde y en casa. Todo lo demás está bajo un coro de sombra. No se puede, sí, totalmente. Depende de la conferencia de prensa del presidente. Es reservado, no se puede y la cucaracha está muy molesta. Muy molesta. Sí, porque siempre está el acelerador porque la conferencia obviamente va a ocupar gran parte. Hay que armar las tandas, el lío de la gente que está allá arriba, que están ahí tirados para atrás, apertando botones. Es una vida muy difícil. Exactamente. Pero antes de que nos bajen el martillo, les digo que tras las denuncias de acoso en facultades de Medicina y Derecho y las que surgieron en el carnaval, se ha creado entonces este nuevo hashtag, me lo dijeron en el liceo. Tiene más contagio del COVID, eso me parece. Me parece que esto va a marcar. La idea que Magdalena Correa estará en el móvil con el presidente de FENAPES, José Olivera, en tiempo real y también contrarreloj. Muy bien. Perfecto, adelante. Buen programa. A ustedes, gracias. Entrenaditos, mirá cómo se van rapidito los dos. Bien entrenados. Muertos de risa. Hasta luego saludos a Muertos de risa. Tenemos a Magui pronta, sabe, con José Olivera. Vamos con usted, doña Magui. Nos damos vuelta, hacemos un pase de baile así. ¿Así? ¿Cómo le va? Camperita, toda... Pero no hace frío. ¿Qué sabes vos si no hace frío? Estuve afuera hace unos minutos, no hace nada de frío. Magdalena, adelante con el contenido. Muchas gracias, Marínez Nano. Bueno, y seguimos abordando temas de acoso, de abusos, por parte, sobre todo, de hombres mayores a menores de edad. Ya hablamos de lo que sucedió en la Facultad de Medicina, que fueron algunas de las promotoras o las que tuvieron esa iniciativa. Ayer lo mencionábamos. Lo mismo con las mujeres y las chiquilinas vinculadas al carnaval, cuando el fin de semana comenzó esa movida de varones en carnaval o varones carnaval, donde también se daba cuenta de una serie de abusos sexuales, acoso. Bueno, infinidad de denuncias que se empezaron a leer a través de redes sociales. Pero también, en estas horas, se empezaron a conocer denuncias de profesores, alumnas en diferentes liceos. Y es por eso que, ante esta realidad, FENAP, que ya viene trabajando con esta cuestión, pone a disposición un equipo jurídico, entre otras medidas, para que aquellas personas que hayan tenido este tipo de situaciones tengan ese asesoramiento jurídico. Y, bueno, queda a disposición, entonces, este equipo. Estamos con su presidente, con el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, que estaba, recién estaba hablando con él, sumamente molesto por esta situación y perplejo, también, ante algunas realidades que se denuncian. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los que están en el estudio, a los televidentes. En realidad, te lo decía fuera de micrófono, ya uno no siquiera reflexiona sobre estos lamentables hechos como docente, trabajador de la educación. Circunstancialmente dirigente sindical, sino como padre, ¿no? Que creo que también a algunos nos llega desde otro lugar y profundamente. Pero, bueno, lamentablemente nosotros hemos venido advirtiendo incluso a las autoridades en los últimos tiempos de alguna de estas situaciones. De hecho, en el último Congreso, tú tienes ahí las resoluciones que adoptó el último Congreso de la Federación en diciembre de este año, ya preveía un proceso que había que tomar cartas en el asunto también desde la óptica sindical. Sobre todo porque preocupados en algunos procesos que generaban muchas demoras por parte de la administración ante denuncias que se formulaban, que no preveían ciertos procesos como por ejemplo el acompañamiento y la protección a las propias víctimas. E incluso como organización sindical hemos tenido situaciones que a partir de denuncias formuladas por nuestras propias filiales hemos suspendido, por ejemplo, cuando se trataba de un docente de afiliado, la atención o el acompañamiento jurídico al denunciado. Y también en algunos casos hemos tenido que analizar con filiales de nuestra Federación hasta la desafiliación de algunos de estos casos. Por lo tanto, en este tema no puede haber dos lecturas. Una posición única, porque aquí hay una cuestión ética y moral, que tampoco acompañamos hoy algunos planteos que estamos viendo lamentablemente en las redes, donde se dice que este no es el mecanismo para denunciar. Nosotros creemos que hay una actitud muy valiente de quienes hoy por estos medios están denunciando estos hechos. Y el compromiso de la Federación es acompañar ese proceso de denuncia que no implica solamente el asesoramiento jurídico. Creo que acá también hay que trabajar fuertemente con lo que son las víctimas de estos lamentables hechos en acompañamiento psicológico y hasta desde el punto de vista social. Algo que muchas veces nos preocupa que no se brinde desde las propias instituciones educativas como puede ser, aparte del asesoramiento jurídico, vuelvo a reiterar, el acompañamiento de algún equipo multidisciplinario. Olivera, en alguno de esos tweets con el hashtag me lo dijeron en el liceo, daban cuenta de situaciones que se habían denunciado ante las autoridades competentes de esa institución, de ese liceo, hablamos de directores, subdirectores, y que en muchísimos casos la directora les mencionaba por lo pronto que ellas provocaban a los profesores subiendo cepolleras y demás. ¿Se va a trabajar también en ese aspecto, ya no solo en el tema docente? ¿Van a hacer algún tipo de reclamo, de solicitud, de trabajo en conjunto con las autoridades de secundaria? Sí, nosotros tenemos una resolución muy clara del Congreso que es trabajar en la formación. O sea, desterrar las conductas que tiene una base en el patriarcado es parte de una transformación social, cultural y profunda. Pero pensándolos del lado de una alumna, tal vez menor de edad, que ni siquiera se anima a contárselo a sus papás, o ahora a partir de esto sí, pero si va al primer recurso que es una autoridad de esa institución y se le da ese tipo de respuestas, después con qué mecanismos o con qué herramientas esas o esos adolescentes van a hacer frente a este tipo de situaciones. Sí, es parte de las cuestiones que le estamos planteando a la administración tomar en cuenta y a la hora de la elaboración de ciertos protocolos que hoy todavía no los tenemos muy claros. Una es justamente que las autoridades competentes den cabida y se proceda a la investigación de los hechos denunciados, no solo en la base de volver a victimizar a las víctimas, porque este es un problema estructural que tenemos. Incluso en el caso de la administración, muchas veces las denuncias que formulan nuestros estudiantes ni siquiera llegan a instancias superiores de la propia administración, porque como bien decían, muchas veces se queda en la institución con respuestas que no son acordes a lo que se está denunciando. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos también a trabajar con la administración en la formación y en la determinación de protocolos claros que den garantías, pero garantías en primer lugar a la víctima, que eso es lo que es importante recalcar acá. En estas primeras horas desde que se hizo este anuncio de poner a disposición equipos jurídicos, ¿han tenido algún tipo de llamados de contactos de alumnas, de exalumnas del ICE? Mire, yo personalmente he estado en las últimas 48 horas en contacto con, diría, el 90% de la federación, sus principales referentes, y hay una sola indicación. Todas las denuncias que reciban las compañeras y los compañeros referentes de las distintas filiales que entra a la federación, inmediatamente, como dice el comunicado, debe ser informado del comité ejecutivo para proceder a brindarle el apoyo necesario a los denunciantes. Aquí hay una decisión clara. Ahora, reitero, esto es un tema ético y moral, acá no se admiten dos lecturas, no se le puede dar el mismo tratamiento a las víctimas que a los victimarios, y nosotros como organización sindical tenemos la orden y, yo diría, el deber de resolver mecanismos de apoyatura y de acompañamiento hacia las víctimas. Por lo tanto, van a encontrar en los referentes sindicales de nuestras 60 filiales a la hora y a la hora del país una oportunidad de plantear denuncias concretas. ¿Cómo se hace ese mecanismo? Ya tenemos que irnos despidiendo, pero sería importante también porque seguramente hay muchas familias o allegados de esas personas que quieren saber cómo son esos mecanismos. Sí, esos mecanismos son muy directos, o sea, cada filial tiene referentes claros en las instituciones, muchos de estos compañeros son además adscritos, cumplen distintas funciones, pero también aquí es cierto que nosotros todavía tenemos que darle una forma en términos de orientación. Por ejemplo, estamos tratando de generar contactos en estos momentos con un equipo de psicólogos para ver por dónde hay que transitar con este tema. Ya le estamos pidiendo a los abogados que integran el plantel estable de la federación en el punto de vista jurídico, buscar abogados especializados en el tema porque no los teníamos y es una cuestión que hay que resolver urgentemente. Así como también le estamos pidiendo a algunos otros jerarcas que integran lo que es el sistema de la federación, darnos orientaciones claras. Pero en principio, aquellas cosas que hoy se están denunciando en las redes, tengan la certeza de las víctimas que hoy las están denunciando, que si van a referentes claros de la organización sindical en distintos puntos del país, van a encontrar con el apoyo del sindicato. Yo le he preguntado, ¿han recibido denuncias en estas primeras horas o todavía no? Yo personalmente tengo dos o tres que son las que estamos analizando porque ya han trascendido públicamente y bueno, obviamente estamos en contacto ahora con los dirigentes de esas filiales para ver cómo se procede. Sobre la base que lo que está establecido en el Congreso es la hoja de ruta que tenemos pautado toda la responsabilidad de cumplir. ¿Se han llevado sorpresas con algunos nombres que se han denunciado? Bueno, públicamente han aparecido algunos nombres que no vamos a hacer otra actitud que la que está marcada por el Congreso. Muchas gracias, Olivera. A ustedes. Bueno, y también lo que señalaba ayer, ¿no? Majo Hernández con nosotros. Tener en cuenta que siempre son niñas o adolescentes y que los mayores a cargo son quienes deben dar el ejemplo. Así que, bueno, otra realidad más de este tema que parece no agotarse, que surgen nuevos casos y denuncias desde diferentes rubros que se hacen conocer a través de denuncias de acoso sexual, de abuso de poder, ¿por qué no también? Así que, bueno, veremos cómo continúa esta realidad. Marina Esna, nos siguen ustedes. Muy bien, gracias, Maggie. No son buenas las noticias o son buenas. O son buenas. O son buenas. O son buenas, porque es un parante de alguna manera. No estando a todos en la cara, está mostrando cosas que todo el mundo decía que podía llegar a saber, pero nadie decía nada. Ayer fue muy interesante lo que dijo acá en el programa esta chica de falta y resto, ¿no? Que yo también estaba ahí. Nosotros nos tenemos que interpelar. Yo también estuve ahí esas noches, ahí. Somos todos los que tenemos algo que aprender acá, así que está bueno que suceda. Bueno, las presenta usted, las presento yo. Como usted diga, las dos tienen la letra L que las... Identifica de entrada. Sí, como que ilumina. Lucía. Julia Alderete y Lía Almada. Perfecto. ¿Qué te parece? La L de Julia es preciosa. Señora psicóloga, muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Usted trabaja en Aluba hace cuánto? Sí, en Aluba desde el año 2011. Bien, hemos tenido más de un encuentro periodístico. Es verdad. Es un gusto recibirla nuevamente. Muchas gracias. A la que no conocía es Alía, porque está en este momento concurriendo a la clínica. Bienvenida, Alía. Gracias por tenerme. Gracias por venir. Gracias a vos por venir. Gracias por venir entre temporales, viento y marea. Y bueno, hoy es un día muy importante porque es el Día Nacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Tenemos los teléfonos de Aluba, los tenemos en pantalla. Pero bueno, ¿cómo detectar o cómo puede detectar una persona que está en condiciones de recibir ayuda porque está enferma? Como cualquier otra enfermedad, debe ser asistida, debe ser ayudada, debe ser potenciada para que recupere su calidad de salud. Y bueno, la anorexia y a veces la bulimia no son fáciles de detectar o no son fáciles de asumir. ¿Por dónde empezamos? Por la técnica. Perfecto. Bueno, sí, hoy es el Día Nacional de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. Me parece importante definir, ¿no?, qué son los trastornos alimenticios, que son enfermedades mentales, donde se ve afectado lo que es el vínculo con la comida, dependiendo de que sea anorexia o de que sea bulimia. En el caso de la anorexia, las personas empiezan a limitarse cada vez más en el que comer. empiezan quizás dejando las harinas, las cosas dulces o muchas veces la puerta de entrada puede ser una dieta o quiero ser vegetariana o vegana, ¿no? Que a ver, que uno puede entrar en esas conductas y está bien, el tema es cuando es la puerta de entrada para estos trastornos, exactamente. ¿Cuál es tu caso, hija? Bueno, yo medio que los dos. ¿Mirá? Sí. Ah. O sea, yo cuando empecé... Complejiza eso un poco más la cosa, ¿no? Sí, igual ahora estoy mucho mejor, ¿no? Pero cuando empecé... Se te ve espléndida. Gracias. Tenía... Voy a contar, cuento ahí más. Claro. Tenía como 12 años, estaba empezando en el liceo y dije, bueno, voy a empezar a hacer una dieta porque quiero adelgazar. Obviamente, yo solo veía eso cuando en realidad el trastorno no es... Eso es como la punta del iceberg. Bien. O sea, como que el trastorno es mucho más... ¿Eras gordita o te veías gordita? Yo siempre fui delgada, pero en ese verano como que comí un poco de más. No es que estaba... Subía de peso, pero estaba como ahí. Y me veía, obviamente, como que era lo peor de lo peor. Entonces, empecé como qué dieta, qué dieta, qué sé yo, qué sé yo. Y después empecé a tener como atracones porque como no comía, me daban de repente mucha hambre y... O sea, hambre en realidad no era. Era como... Sí, como una voracidad. Claro, que me comía todo. Ansiosa. En determinado momento te comías todo. Claro, todo. Todo lo que encontraba me lo comía. Y me sentía mal, entonces ahí lo vomitaba todo. Ajá. Llegabas a provocarte el vómito. Sí. Para evitar que ese alimento quedara en tu cuerpo y distorsionara. O sea que para saciar el hambre comías desmesuradamente, pero no quedaba esa comida en tu organismo porque tú lo que no querías era que se incorporaran esos nutrientes. Claro, porque yo pensaba que la comida era mi enemigo mortal. Ah. Era como comida igual a engordar igual a todo lo que está mal, cuando en realidad es algo re importante la comida. Sí, mi cielo. Es un montón. ¿Cuánto hace de eso? Tú hablabas de... 12 años. 12 años. Sí. Tiene 17. Sí. Tiene 17. Y es baterista, cantante lírica y toca el piano. Escúcheme. Sí, tendrá ocupaciones para... Un sol. ¿Aún así sigue siendo paciente? Sí, obvio. ¿Por qué? Porque, como decía, la anorexia y la bulimia no es solo el tema de querer adelgazar. O sea, es como algo mucho más profundo porque uno lo que hace es los problemas que en su vida le traumatizaron o le afectaron, lo canaliza a la comida. Es como que tapa todos los problemas que tiene y en vez de decir, bueno, otras personas pueden estar llorando todo el día, otras personas, no sé, capaz que te viene una depresión, otros se pueden autoinfligir, se pueden cortar a su micrófono. Cierto. Y esto es como otra rama de cómo puede salir la angustia. Bien. Entonces, claro. O sea, el tema es tu relación con la comida. Claro, pero en realidad lo que uno tiene que tratar para poder mejorar es, en vez de tanto eso de la comida, la comida, la comida, lo que está detrás. O sea, los problemas que uno tiene, no sé, la infancia y todas esas cuestiones. Y tan, por eso... ¿Y eso es lo que se encargan ustedes? Claro. Sí, como bien Lía planteó, ¿no? El tema del vínculo con la comida es lo que uno puede ver, es lo visible, ¿no? El síntoma. El síntoma. Después en la terapia de grupo, porque bueno, estos trastornos alimenticios son adicciones y como tal se deben tratar en grupo, es donde en el grupo empiezan a tomar primero conciencia de enfermedad porque llegan al tratamiento sin ella, ¿no? ¿Funciona con un esquema de tipo los grupos de 12 pasos? Sí, 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 sí. Es un grupo de terapia que los grupos actúan de espejos, ¿no? Es donde empiezan a tomar conciencia del daño que se hacen, a identificarse, a tomar conciencia y ya salen los temas que están detrás de la comida, ¿no? Yo soy el único. Exacto, exacto. Uno empieza como a tomar conciencia de todo eso y sobre todo a darse cuenta de que el tema no es el plato de comida, sino que son cosas que en su momento dolieron, marcaron, que no se pudieron poner en palabras, que no se pudieron expresar de una manera sana y salen provocándose el daño a sí mismos, ¿no? Y es muchas veces en el grupo donde también logran darse cuenta de lo que está detrás, porque por lo general son traumas que se bloquean, ¿no? Porque nuestro psiquismo los bloquea para poder continuar y luego en escuchar al otro es donde empieza a tomar conciencia de lo que a uno le pasa y poder trabajar. ¿Qué le dirías a una nena de 12 años que cuando venga el verano quiera adelgazar porque cree que está un poco gordita y empieza como empezaste tú? ¿Qué le dirías si te estuviera mirando? Bueno, ¿qué le diría? Le diría que... ¿A qué es la nena de 12 años? Pa, la complicaste. No tenía nada pensado decir. Bueno, le diría que hable con sus padres de cómo se siente, que lo exprese, que diga, bueno, me siento así, me siento gorda, quiero adelgazar. Me pasa esto. Y que trate de que, si lo quiere hacer, claro, comunicarse con sus padres y verlo de alguna manera, ir a un nutricionista y ver si lo que quiere es adelgazar porque, no sé, por el tema de salud o porque tiene algo por detrás, como que investiga ahí. Las cosas mejores son las que no se piensan, no te preocupes, son las que salen mejor. ¿Tú sigues yendo desde los 12 hasta ahora? No, no, no. ¿O empezaste el tratamiento un tiempo después? Yo empecé después. Bien. Cuando... El tema fue así, cuando me llevaron es porque yo en un momento, cuando cumplí 15, fui a un viaje de 15 ahí a Disney, qué sé yo, y está, obviamente, dije viaje de 15, no sé, voy a la pepa con lo que quiero, ¿no? Obviamente. Y tal, y cuando volví del viaje, mis padres habían encontrado como un diario donde yo escribía todo, escribía cosas horribles, como sobre mí y tipo, me medía y todo, todo como, estaba todo ahí. Lo encontraron y me dijeron, mirá, tenés que ir a Luba. Y yo dije, ¿qué es a Luba? ¿Dónde me están llegando? ¿Qué es esto? Y yo, nada, dije, cuando me dijeron que era, dije, yo no tengo que ir ahí, qué carajos, yo no estoy así, o sea, no estoy mal. Y... Digo, perfecto, digo, entiendo. Claro, sí, sí. Perdón. No, no, te sigo, te sigo. Y tal, y entonces me llevaron, yo totalmente negada, como, qué es la persona que ver. 15 años. 15 años. Y... ¿No te da, no sentías que algo pasaba? O sea, sí sentía, porque yo antes había ido al psicólogo, porque yo antes le había dicho a mis padres hace, cuando tenía, no sé, 13, capaz, pero me fui al psicólogo porque dije, ya estoy mejor, y me fui. Claro. Y por eso yo recomiendo que en esos casos, en vez de ir a un psicólogo particular, es ir a un lugar como a Luba, que hay mucha gente que también está pasando por lo mismo. Porque yo pienso que es un trastorno que se puede salir adelante en grupo. Entonces, está... Qué interesante. Es que es así. Tus padres te ayudaron. Obvio. Aunque capaz que eran, entre comillas, peores que tú. Pero eso también te sirvió. Claro, es que uno ve como un espejo, ve que el otro está en la misma. Claro. Y que, o sea, uno, nosotros en la asamblea, o sea, en terapia, estamos todos en terapia hablando. Uno tiene la palabra, habla, y nosotros, cuando termina, le damos consejos. Entonces, cuando das consejos, al mismo tiempo, le estás dando un consejo a la persona, al mismo tiempo te dan un consejo a vos mismo. Entonces, te ayudas. Está buenísimo. Está muy bueno que hayas venido tú. La verdad que te agradecemos enormemente. Respetamos también todo lo que significa pasar de lo privado a lo público, una historia de vida que obviamente ha tenido momentos dolorosos. Tú decías, yo escribía cosas horribles. Si escribías cosas horribles y hoy lo reconoces es porque en ese momento te sentías horrible. Obvio. Entonces, digo, acá no es un camino que ha sido gracioso y fácil. Y sin embargo, hoy te vemos plena con esa capacidad argumentatoria, inteligente. No, pero es que todo eso está sobre la mesa y se ve. Y por algo, Alúa, confía en ti para cuando les decimos, vengan el día del trastorno y traigan a una persona que pueda hablar con propiedad de esto. Y por eso te pregunté qué querías decir tú a una niña o una chica de 12 años porque es mucho más creíble tu mensaje que el de la psicóloga y no por desmerecer el tuyo. Alguien que lo está padeciendo va a escucharte mucho más a ti que a lo que diga una técnica en primera instancia. Después puede ser que lo que ella te proponga sea lo que hay que hacer, pero tú sos la que atraes. Tú sos el ejemplo y la atracción a quien pueda estar mirando y les pase algo parecido. Padres o hijos. Sí, yo lo que podría decir es que estén atentos porque es algo que pasa muy desapercibido. O sea, yo siento que en mi entorno hay muchas personas que lo padecen que obviamente nadie se da cuenta porque es algo natural, es algo ahí sí. O sea, siento que tendrían que como ser más conscientes en eso. ¿Qué pasa con las redes sociales donde ahora se puede con total impunidad acusar, bardear a alguien? Cuando la psicología a veces está pasando por un momento de vulnerabilidad y justamente ustedes se ven o enormemente gordas y entonces alguien puede venir y acicatear esa posibilidad. ¿Cómo lo manejan? Las doce, desde el lugar y desde el centro del lugar. De cada uno, claro. Déselo, déselo. Yo debía preguntar algo. A la psicóloga le pasa, dale, 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 que tú es una cara blanda. No, el tema de las redes hoy por hoy es algo muy agresivo también. Yo creo que no tomamos conciencia muchas veces del daño que pueden generar nuestras palabras. Y creo que pasa mucho por ahí, por el tomar conciencia de que muchas veces es mejor evitar un comentario porque no sabemos el daño que podemos generar al otro. En este caso particular de trastornos alimenticios, hacerle un comentario sobre el cuerpo a alguien que lo padece puede implicar pasar un día sin comer, un día en ayunas, pasar vomitando, matándose en horas en ejercicio, infinidad de cosas. Y sintiéndose culpable porque comió. O sea, repercute muchísimo y uno no toma noción de todo eso. ¿Ustedes les enseñan a ser un poco más fuertes a ese afuera, al comentario de ese afuera? A ver, los comentarios siempre están y uno no los puede evitar, pueden estar en una burbuja, esos están. Pero sí ellas tienen o adquieren herramientas para hacer frente a muchas situaciones. Y una de esas son el tema de los comentarios. Lo que no quita que más allá de eso, frente a una situación así, se sientan afectadas por lo mismo. Bien. El hecho de que tú te veas de una manera y la realidad sea otra, cuando se contrasta con una balanza, ¿cómo haces ahí? Es decir, si tú te ves con un peso desmedido y sin embargo la balanza te dice, no, no estás pesando además. Es que yo no es que, como lo vivo, no lo sentí como que me veía obesa. O sea, yo no, no es como que me veía el espejo y era una pelota. Obviamente no. O sea, me veía el cuerpo, lo único que, o sea, veía cómo era mi cuerpo, lo único que lo que hacía era como mínimos detalles que no me gustaran. Que no te gustaban de ti. Claro. Un mínimo destruía todo, un detalle destruía todo. Un detalle era como horrible todo. Era como, bueno, a mí yo siempre tuve un complejo con las piernas. Bien. Y veía como que, yo tengo caderas y eso, y veía que tenía las caderas como más, más, más grandes y ahí ya decía, no, no, horrible todo. Claro. Tengo, como que, no es que me veía de una manera enorme así. Entiendo. Pero como que los detalles, como que buscaba la perfección que no existe, obviamente. Así que a los 15 empezaste en el Nubo y tenés 17 y seguís yendo. Sí. O sea que tus padres tenían un poquito de razón. Obvio que sí. Amigas y amigos, estamos cortísimos de tiempo hoy. Gracias a mucha gente que ya está escribiéndonos y comentándonos sus propias historias de vida. Excelente tema el que están abordando. Súpe lidiar, dice una persona. Otra dice, supe lidiar con una persona con esa problemática. Muy complicado. Pasamos momentos muy amargos. Gracias por invitarlas, dice Patricia. A los 25 tuve anorexia, mi abuela estaba enferma de cáncer en huesos y comencé a no comer. No comía nada, tenía el estómago cerrado, no toleraba la comida. Mi padre me llevó al psicólogo. Me hablaron si yo tenía anorexia, si yo no comía y no podía ayudar a mi familia porque estaba enfermando. Me llevó un año aprender a comer de nuevo. Hace un mes me vino depresión por los problemas que tengo económicamente. Y nuevamente, ¿qué pasó? Lo vulnerable, caí en anorexia, consulté, es todo un tema. Y con la pandemia, yo con 52 años sé que se puede volver a recaer. ¿Hay edad para esto, doctora? No, no hay edad. Antes se asociaba a los trastornos alimenticios a la adolescencia. Hoy por hoy la edad de inicio es mucho más temprano, a la infancia. Mirá. Siete, ocho años, consultan que quieren hacer dietas o se ven gordas. Ay, queridas, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ambas y felicitaciones. Muchas gracias por haber venido. Tocá la batería, no te preocupes de nada. Ni de los vecinos ni de nadie. No, lo de los vecinos no seas malo. No, que aguanten, después la van a ver al estadio. ¿Vos sabés lo que hay de una vecina baterista? No, es como tener un vecino trompetista. Pero lo vas a ir a agarrar a trompada, se atiende ella y ya acabó el problema. Te compras un... ¿Cómo voy a ir a trompiar al vecino? Y bueno, es lo que pasa con los bateristas. Bueno, de ninguna manera. ¿Tiene algo ahí para...? No, no, no tengo, pero lo voy a improvisar. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Les voy a recordar que ahora tenemos que irnos rapidito a una tanda, pero antes está Crédito Uruguayo en nuestro medio, que es bien importante porque les permite a ustedes un crédito que pueden tramitar de manera inmediata, pero sin papeles. Así como usted está ahora. Mandando un mensaje a créditouruguayo.uy o comunicándose con el teléfono y de manera inmediata, mandando un WhatsApp, se comunican con el teléfono y, bueno, el teléfono les contesta. ¿Cuánto les dan? 20.000 pesos. De manera inmediata. ¿Cómo lo pagan? En cuotas de 18 cuotas de 1.900 pesos. Si me quedó algo, se los digo más tarde. El pim pum pan le quedó. El pim pum pan. Perfecto. Lo sabe todo, es impresionante. Casi todo. Bueno, para nosotros es un tema nuevo en relación a nuestra invitada, que muchas veces ha venido por otros temas. Es una figura pública desde su responsabilidad como gremialista. Así que le agradecemos hoy que esté hablando de algo que también le importa muchísimo y que es la Fundación Abrazo Azul. El azul es, tradicionalmente, yo lo aprendí con Fabián Marquisio, que sacó un disco que siempre recomiendo en virtud de que uno de sus hijos es autista, junto a Estela Mañone. Y hay una serie de canciones que una cantidad de músicos con pinches de él se asociaron para ir pautando aquellos hábitos que hay que reforzar en la vida cotidiana, que parecen ser elementales, pero que necesitan un apoyo permanente en la persona autista cuando es niña. Ahí empecé a saber que el autismo y el azul iban de la mano. ¿Usted cuándo empezó a saber eso? Bueno, muy chiquito, Nahuel, que bueno, que nosotros a los dos años ya tuvimos el primer diagnóstico. En realidad ahí se dio que, empezando a hablar con otras mamás, somos mamás azules. Y ahí es donde me acerqué al color. Y bueno, y el 2 de abril, el día de concientización sobre el autismo. Pero bueno, hoy somos muchísimos los papás y las mamás azules que estamos en comunicación continua. Bien. Y han hecho esto que se llama Fundación Abrazo Azul. ¿Cuánto tiene ya de avanzada la fundación? Bueno, esto comenzó, ustedes se acordarán cuando se dio toda la situación de mi hijo, que es una idea que igual no nace ahí, sino que nace con las vivencias propias. El ver que uno tiene el primer diagnóstico y no sabés qué hacer, no sabés dónde preguntar, qué puerta golpear, buscás en internet, accedes a información que es correcta y otra que no lo es, te haces una idea de tu vida que no tiene por qué ser la vida que después te toca llevar adelante. Y esa carencia siempre me chocó, digamos, que no haya un lugar de contención para las familias. Y después de lo que sucedió el año pasado... Bien mirada gremialista, ¿no? Bien mirada gremialista. ¿Cómo no podemos tener un lugar, una oficina donde ir? Y bueno, después de esta situación muy personal que me tocó vivir el año pasado y que un montón de padres plantearon vivir situaciones similares y tener esa circunstancia de no tener qué puerta golpear o quién te puede por lo menos direccionar un poco a dónde tenés que ir, qué tenés que hacer. Ahí es donde dije, en este caso una fundación, pero tiene que haber un lugar donde los papás puedan ir a esa primera puerta que te diga tenés que hacer esto, es por acá, es por allá, no te alarmes, no te encierres. Y bueno, por suerte, no solo padres, sino terapeutas, profesionales en esto, empresarios, se acercaron, se comunicaron. La pandemia nos hizo demorar un poquito más porque la idea era que en marzo ya tener esto un poco más encaminado, pero enseguida que pudimos y que bueno, se dieron las condiciones para hacer el lanzamiento, lo hicimos hace 15 días en el Palacio Legislativo. Tenemos el apoyo además, que esto fue desde el primer día, que ella se solidarizó con la situación que me tocó vivir de la vicepresidenta, que estuvo desde el primer momento apoyando esto, estuvo el día del lanzamiento de la fundación y fue la que nos ofreció un lugar, que fue en el anexo del Palacio Legislativo, con esa simbología de comprometer a quienes legislan, a los legisladores de todos los partidos, de que hay cambios necesarios en Uruguay que hacer. Hay muchas carencias para las familias, pero para toda la sociedad en su conjunto, de conocer sobre esto, de sensibilizar, de incluir, de educar y de acompañar a las familias que les toca pasar por esta situación, que cada vez son más y que según los estudios que se han hecho en otros países, van a ser aún más la cantidad de nacimientos con autismo. En tus palabras, yo encuentro preguntas. Cuando decías recién a una familia, nos dieron el diagnóstico, no tienen dónde ir para que vengas y no te escondas. Es una característica que rodea un poco también el autismo en las familias. Sí, lo que pasa generalmente es que ese se transforma en tu eje de vida. O sea, toda tu vida está en relación a las necesidades, en este caso, a mí me sucede con mi hijo. Son los horarios de la terapia, hay cosas que ya los hermanos no pueden hacer porque económicamente es imposible llevar adelante todas las necesidades que tienen estos niños. Esas reuniones constantes con la escuela, empieza un nuevo año, nueva maestra, lo que tiene que ver con la adaptación del programa, el acompañante terapéutico, si sigue el que tenías, si tenés que buscar otro. Y tu mundo empieza a ser esa situación. Después, según el nivel del autismo que tenga tu hijo, en este caso te pasa que a veces optás por dejar de ir a los cumpleaños porque decís, lo miran o puede tener una crisis. Entonces, no todo el mundo entiende que es una crisis. Yo les comentaba antes de empezar, mucha gente lo confunde con que es un niño malcriado, que los padres no le ponen límites, que es caprichoso y en realidad está pasando por una crisis porque... Demasiada gente alrededor. Demasiada gente alrededor. Imagínense un ómnibus, un shopping, un cine, hay lugares a los que directamente no podés ir, la familia no puede ir a un cine con normalidad a una función, a un teatro, porque si el niño grita o está aturdido, obviamente a los demás pueden no entenderlo o les pueden molestar. Entonces, esto, la Fundación tiene grandes objetivos que están vinculados a esta sensibilización, sobre todo, que la gente pueda saber identificar los síntomas de las personas con autismo cuando están teniendo una crisis, que puedan en la calle ayudarlos. Hay ejemplos de otros países que, por ejemplo, todas las personas con autismo tienen una pulsera azul y esa pulsera tiene su nombre, dice que tiene TEA y tiene un número de teléfono, entonces vos podés socorrerlo si lo ves que está perdido. Eso no sería muy complicado. No es muy complejo de aplicar y son cosas que en otros países funcionan y ayudan. ¿Dónde hay eso, por ejemplo? En España. En España. Después, lo que tiene que ver con la inclusión dentro de las escuelas, de los liceos, proyectando que el niño con autismo va a ser un adulto y tiene la necesidad de poder trabajar, de poder tener... Seguridad social, claro, y es uno de los grandes temas. Exactamente. La inclusión, no hay dos personas con autismo que sean iguales. Entonces, también es compleja la inclusión en el mundo del trabajo, entonces, también es una discusión que tenemos que dar porque se habla mucho del autismo en los niños, capaz, pero hay que pensar en el autista adulto, sus necesidades, lo que siente, al no poderse incluir, está muy vinculado a lo social, también, entonces, como le cuesta esa inclusión en lo social, hay que tener una ocupación específica en este tema. Y bueno, después, lo que es más cotidiano, que vos tengas el primer diagnóstico, que puede ser de TEGA, que puede ser de TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, que tengas cualquiera de esos diagnósticos y vos sepas que podés ir a la Fundación Abrazo Azul, que te van a, primero, contener, que te van a acompañar, que te van a decir la realidad y no lo que podés informarte por las redes sociales o por internet, y a dirigirte a las primeras cosas que tenés que hacer. Y bueno, después, hacer ese acompañamiento a las distintas familias buscando que lo que hoy en Uruguay no hay se genere. Por ejemplo, un gran problema que tenemos las familias son las internaciones. Cuando, ya sea un niño o un adulto, tiene una crisis, no hay un lugar para internarlo que sea específico. Entonces, si es un niño, va a ir a una sala, no sé, en una mutualista o en un hospital, y tendrá al lado otro niño que tiene algo, yo qué sé, digestivo, cardíaco, cualquier otra situación. Y si el niño está con una crisis, lo que necesita es una contención individual para ayudarlo a salir de esa crisis. Eso en un niño. Imaginemos un adulto. Un adulto con una crisis termina en un hospital psiquiátrico, en una clínica psiquiátrica, con personas que tienen patologías psiquiátricas severas y con personas que tienen adicciones. O sea, nada de lo que está en su entorno lo ayuda a poder salir de esa crisis. Entonces, terminan medicados o terminan con una situación de su crisis peor que cuando ingresaron. Entonces, hay una necesidad de un tratamiento específico, hay profesionales con la formación, hay que, bueno, obviamente lo que nosotros vamos a buscar es reunirnos con los actores que están directamente vinculados del Poder Ejecutivo para que esto pueda convertirse en una realidad y que poco a poco vayamos conquistando esas metas que nos vamos a ir de lo más fácil de lograr o lo más rápido de modificar a lo que es más macro. Te van a elegir siempre Presidenta, cualquier mamá azul va a decir que vaya a Ripoll a golpearle la puerta a quien sea, ¿no? Yo la mandaría, esta mamá azul no hay otra Presidenta, mejor. Pregunta que te hago, tú dijiste algo también, pregunta de lo que vos decís, la ciencia no tiene una explicación del autismo aún, pero ¿por qué hay una proyección de que esto va a crecer? Tiene que tener alguna pata científica. Sí, a ver, hay muchos estudios que se hacen con respecto a esto, ¿no? Uno, por ejemplo, que aquí en Uruguay no se aplica mucho, está vinculado a la alimentación, no solo de la persona con autismo, que hay países que están, bueno, simplemente cruzando el charco en Argentina, están muy adelantados en esto y acá hay algún profesional que lo está aplicando de cosas que no deben de comer los niños, las personas con autismo, ¿no? Que esto mejora enormemente los resultados en la concentración y en la comunicación y en el propio relacionamiento, pero obviamente está vinculado con nuestra vida, cómo vivimos nosotros, lo que es nuestro alimento, lo que es nuestra incidencia en la evolución del niño. Y bueno, y eso está, no hay una respuesta concreta, es decir, bueno, si cambiamos este hábito vamos a evitar que esas personas tengan autismo. De hecho, los estudios lo que dicen es que esto se va a ampliar enormemente y que quizá en algún momento todos nazcan con algún grado de autismo, porque como es tan diverso el espectro es tan amplio que todos vamos a tener en alguna medida algún grado de autismo. Entonces, si será importante como país proyectarnos a esto. Hoy ya es un problema de miles de familias, imaginemos que si esto evoluciona como se espera, va a ser un problema que se va a generalizar. Entonces, si ya hoy nos adelantamos, si esto sucede efectivamente y sigue en esa línea que es la que ven los técnicos en esto, vamos a estar preparados para atenderlos de otra forma. Ripoll, ¿a qué se comprometió la escriban Argimon, la vicepresidenta de la República? Bueno, ella, bueno, primero que nada la primera parte la cumplió que fue la de acompañarnos en este camino para que la fundación se creara y bueno, y ella está en total disposición de tener los ámbitos que sean necesarios con nosotros para, bueno, ver estos cambios que hay que hacer. El hecho de haber comprometido de cierta forma a los legisladores haciéndolo en su casa el lanzamiento es buscando ese compromiso de que este es un problema transversal a la sociedad, no diferencia, esto no puede estar vinculado a lo político o partidario, esto es un compromiso de la sociedad y de los legisladores todos de empezar a darle respuestas a esta familia. Es un tema de salud de calidad de vida. y bueno, ese creo que fue el primer compromiso de buscar que todos los legisladores tuvieran la oportunidad de participar, de interiorizarse y de comprometerse, de hecho muchos participaron del lanzamiento y bueno, y de acompañarnos para ver también estos ámbitos que vamos a tener con los distintos actores del Poder Ejecutivo, a ver cuáles son los cambios necesarios, bueno, ahí tendrá que definir en este caso el gobierno cuál va a ser el alineamiento en cuanto a este tema. Usted mencionó en algún momento en el caso de su hijo, ¿usted tiene cuántos hijos? Tres. Tres. Y obviamente la situación de uno condiciona la situación y la crianza y hasta el relacionamiento con los otros dos. Sí. Bueno, eso pasa en todas las casas. Sí. Pero en este caso uno entiende que hay una complejidad extra, ¿verdad? Hay una, ahí tenés un doble problema que es el del momento en que están creciendo y eso, esa, este, eso que viven los hermanos de que no pueden hacer un montón de cosas y también lo que sienten, ¿no? Porque mi hija en este caso es un año más grande, un año y medio más grande que mi abuelo y la etapa de la adolescencia es compleja cuando no querés que vean ciertas cosas de tu hermano, como que lo ocultás un poco más, te puede generar vergüenza el hecho de algunas actitudes que puede tener tu hermano en esa edad sobre todo, este, el enojo de no poder hacer un montón de cosas porque la prioridad o todo gira en torno en este caso a su hermano y que, bueno, ella tenga que decir no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque en mi familia es imposible que puedan darme más cosas a mí porque la prioridad en este caso es Nahuel y después lo otro que es esa carga natural que nosotros le ponemos que nosotros le ponemos como padres, ¿no? Vos como padre ¿qué es lo que pensás? Primero en cómo darle la mejor calidad de vida a tu hijo pero cuando van pasando los años ¿qué va a pasar cuando yo no esté? y cuál es el pensamiento automático que tenemos los hermanos entonces si en realidad nosotros logramos cambiar la realidad de hoy y darles mejor calidad de vida darles más herramientas para defenderse en la vida cuando son un adulto ya ese nivel de carga a los hermanos no va a ser tan natural vamos a decir bueno, en realidad hay un montón de cosas que pueden hacer para tener una mejor calidad de vida para incluirse mejor en la sociedad para poder trabajar para poder tener su casa su vida como cualquier otra persona entonces esa carga ya no va a ser tan grande entonces si será importante que generemos un montón de cosas que hoy no hay para que los hermanos no tengan que vivir eso también una de las cargas seguramente es el acompañamiento y usted mencionó un acompañante terapéutico ¿su hijo lo tiene? mi hijo tiene un acompañante terapéutico este año en realidad ha sido medio atípico pero mi hijo tiene un acompañante terapéutico no brindado por el Estado digamos o sea nos hacemos cargo nosotros porque el sistema de cuidados obviamente es fundamental el acompañante terapéutico en un niño con TEA es asegurarle inclusión o que no la tenga hoy dada la situación de la poca inclusión en realidad la poca capacidad de inclusión que tenemos es fundamental el acompañante terapéutico y no todas las familias acceden a esa ayuda porque bueno los recursos como nos han dicho muchas veces los recursos son finitos y obviamente se prioriza quien está en la peor situación nosotros lo que sí esperamos es que esto vaya evolucionando porque no tiene mucho tiempo el sistema de cuidados evolucionando a que todas las familias puedan acceder porque realmente lo que pasa en las familias que tenemos estas situaciones es que vos tenés ese mapa tan organizado de que con esto cubro esto de que con esto hago este tratamiento este tratamiento porque la mayoría de las cosas no las tenés cubiertas las tenés que cubrir vos desde la familia que en realidad cualquier recurso que te puedan dar que te puedan ayudar que te puedan aliviar para nosotros es un cambio fundamental entonces si esto realmente se agranda a un nivel de que pueda ayudar a muchas más familias realmente nos haría más fácil la vida a las familias que tenemos niños con autismo o personas con autismo porque el acompañamiento también es en la adolescencia en el liceo es necesario una etapa muy difícil de las personas con autismo ¿cómo es el tema de la educación? porque hace unos años yo recuerdo que el único lugar o uno de los pocos era un colegio que orientaba una mujer inolvidable que era Cledia de Melo de Tourné que ya no está el de los otros el CENI ¿no? el CENI el CENI divina mujer sigue existiendo no es lo mismo como estaba Cledia pero era el único lugar donde podías recurrir ante situaciones que realmente ahí sí no había nada ¿cómo es el tema en la educación? bueno hay algunas otras instituciones que tienen programas de integración diseñados de hecho algunos tienen hasta capacitación específica para darle como primeras herramientas para que después puedan trabajar de lo que ellos sientan realmente les gusta hacer y puedan hacer pero son instituciones de altos costos ¿no? o sea es muy difícil acceder porque para poder acceder tendrías que sacrificar hacer un montón de otras cosas o de tratamientos que son necesarios para poder costear eso son realmente algunas familias podrán acceder la mayoría no podemos pero en la educación formal no hay programas de integración diseñados por lo menos esa es nuestra visión más allá de que muchas veces nos responden que sí está pensado porque como les decía como no hay dos autistas iguales no hay dos personas con TEA que sean iguales cada una necesita una adaptación de su programa según sus capacidades según lo que puede aprender hay niños hay niños que no pueden leer otros que no pueden escribir otros que prácticamente no tienen lenguaje otros que suman fantástico restan fantástico pero no pueden entender un razonamiento porque no lo pueden leer o sea cada individuo es diferente entonces necesita una adaptación de su programa distinto y es algo que hoy no le podemos exigir a los docentes porque no tienen una formación específica para tratar estos temas entonces también en la educación hay cambios que necesitamos y por el otro lado también en esto de la inclusión la educación es fundamental no solo que tú le adaptes el programa a la persona que tiene TEA sino que al resto de los compañeros le tenés que lo tenés que formar en qué es lo que le pasa a una persona que tiene TEA por qué es diferente porque a mí me pasa por ejemplo con Nahuel Nahuel tiene sus mismos compañeros desde que tiene 5 años pero hoy es adolescente entonces todas esas vivencias que sus compañeros pudieron tener cuando eran niños que muchas veces como que lo resguardaban lo protegían contestaban por él cuando él no podía contestar cuando no tenía todavía un nivel de lenguaje como para poder comunicarse bien pero hoy esas diferencias se ven y mucho Nahuel recién está aprendiendo dando los primeros pasos para leer o sea que está con muchísimas diferencias Nahuel está en sexto de escuela pensemos que la diferencia con un niño de sexto que está por entrar al liceo es enorme y ahora viene el gran desafío de y qué va a hacer en el liceo porque el liceo no está preparado ni para tener acompañamiento terapéutico ni para que cada profesor adapte el programa para que según lo que puede en matemáticas en idioma español en cada una de las materias ver cuáles son los objetivos no está diseñado una web maneja celular una web maneja celular maneja celular y ahora está empezando a intentar escribir mensajes por ejemplo te mando un whatsapp y hoy escribe con sus carencias pero está como con esa necesidad de hacer lo que hacen los demás entonces ya no es solo el audio sino que intenta escribir y eso también fomenta que tenga uno a veces dice un celular para un niño bueno en este caso es favorable para eso que se ha utilizado en eso como una herramienta que él sienta la necesidad de comunicarse con nosotros obvio yo le pongo a él muchas veces no me mandes audio escribime no puedo escuchar el audio o sea aunque lo pueda escuchar no puedo escuchar el audio necesito que me escribas bueno y eso hace que él busque herramientas está viendo acabas de cometer un error no me está viendo no me está viendo cómo se comunica alguien que quiera que diga mira abrazo azul ¿dónde voy? bueno nosotros se pueden comunicar con nosotros tanto por ahora por twitter o por instagram que es azul abrazo azul abrazo y estamos trabajando en la página web para que ya aparte de comunicarse de informarse de lo que estamos haciendo y de cómo se pueden contactar con nosotros también para que puedan empezar a colaborar porque bueno obviamente una fundación sin fines de lucro se nutre de las donaciones de la gente de las empresas así que todo el que pueda y que quiera colaborar no solo con las donaciones sino con brazos porque se necesitan muchos brazos para poder ayudar a todas estas familias lo pueden hacer por ahí y en breve lo podrán hacer también por la página por la página web Ripoll ¿perdemos una gremialista si ganamos una coordinadora de la fundación azul? no, no, no no, no no se pueden hacer las dos cosas se pueden hacer las dos cosas pero esto está muy vinculado a mi plano personal o sea es una necesidad personal y creo que todos los que podamos ayudar a la gente o todos los que podemos visibilizar algunos temas lo tenemos que hacer porque detrás de la situación detrás del autismo hay muchísimas familias muchísima gente que necesita ayuda y a veces uno no se da cuenta que puede ayudar con cosas mínimas que hace a mí me pasó cuando se dio la situación de mi hijo que eso hizo que se visibilizaran otras situaciones otras familias que supieron que podían tener otros recursos que podían hacer otras cosas para poder acceder a mejorar la calidad de vida de sus hijos bueno creo que todos los que podamos colaborar en algo en este caso a mí me toca personalmente me toca familiarmente si lo podemos hacer tenemos que ayudar en esta historia nos contactamos por instagram o buscando esa página web hoy en twitter o instagram en twitter también si en twitter también ahí se comunican con nosotros porque estamos como en esa fase de empezar a existir digamos de buscar un lugar para poder funcionar todo esto como en todo ámbito que sale de las ganas de las familias y de las ganas de la gente te vas abriendo los espacios vas generando esos espacios hoy ya te digo estamos buscando un lugar para funcionar la colaboración de la gente y el apoyo de cuantas más familias se acerquen a nosotros mejor porque hay algo que se da en la comunidad TEA como nos decimos nosotros es que todos quieren ayudar a las familias que van a empezar a pasar por esto a que no les pase lo mismo que nosotros todos queremos evitar las peripecias que pasamos en su momento cuando tuvimos los primeros diagnósticos o las dudas o bueno todos queremos evitar que a los demás les pase lo mismo entonces es muchísima la gente que se suma para esto yo no quiero que a la gente le pase esto yo no quiero que no sepan a donde recurrir yo no quiero que no tengan una institución para poder llevar a sus hijos y bueno todo eso hace que sea mucha gente intentando generar estos cambios que son sumamente necesarios no le quepa la menor duda que la sindicalista se va a quedar donde está yo tengo ganas me quedaré mientras los trabajadores quieran que me quede ahí está la sindicalista mira ahí está contestó la vamos a ir a la presidencia de la república gracias gracias Valeria gracias por tu plano personal también gracias pero antes vamos a recordarles a ustedes que la recomendación de Sergio Puglia la dejó ayer escrita que utilice con queso artesano y que es rico es sabroso sonado de memoria apto para celíaco celíaco y en todas las comidas queso rallado artesano como me dijo que se llamaba el queso a ver como es dígalo como es queso rallado artesano presente en tienda inglesa macromercado disco devoto y los mejores comercios de plaza artesano.com.uy me resulta un placer darle paso a Daniel Rodríguez porque siempre se lo da blanca yo a mi es alguien que no me toca nunca Daniel Rodríguez y el que me toque hoy me emociona profundamente Daniel Rodríguez como le va que placer va a estar parado ahí de noche lo voy a volver a ver parado en el mismo lugar que bueno va a haber que aguantar el día hoy lluvia y números placer es mutuo nano cuéntenos si exactamente después vienen los números al final de la jornada nano un placer también bueno esperando aquí que comience esta conferencia de prensa y tres lugares dispuestos aquí en la mesa principal donde van a estar hablando el presidente Lacalle Pou también la ministra de economía y el director de OPP Isaac Alfie precisamente están ingresando en este momento donde se van a estar dando entonces las principales pautas del proyecto de ley de presupuesto en lo que tiene que ver con el próximo quinquenio y así de esta forma vamos a conocer las grandes cifras algunas para adelantar por ejemplo en lo que tiene que ver con déficit fiscal bueno proyección de un 2,5% déficit al final del periodo y una economía que va a perder este año pero va a crecer 4% el año que viene pero será cuestión de ver ahora números más detallados entonces en este proyecto en primer término le damos la palabra al señor presidente de la república Luis Lacalle Pou buenas tardes para todos en la mañana de hoy le presentamos a los legisladores de la coalición las líneas generales del presupuesto nacional ellas obedecen a un plan un plan que se fue desarrollando durante la campaña electoral en las etapas sucesivas que se redondeó en el compromiso por el país que suscribieron los partidos de la coalición un plan que se empezó a llevar adelante apenas empezó el gobierno aún ante el surgimiento de la de la pandemia obviamente ustedes lo han vivido con nosotros en esta mesa en muchos lugares que la tensión principal fue y es la salud de los uruguayos sin perjuicio de ello se siguió trabajando en el plan un plan de reactivación económica que contó con decretos que contó con leyes un plan que tuvo a la ley de urgente consideración como un compromiso de campaña que se votó por la coalición e inclusive el Frente Amplio acompañó algunos de sus artículos y ahora sigue con la ley de presupuesto una ley de presupuesto que está obviamente condicionada por los resultados de los gobiernos anteriores y ojo y queremos aclarar que esto no es una excusa nosotros no vamos a decir o no vamos a usar una excusa que podría ser válida que no se van a poder cumplir con los planes por los números que recibimos el presupuesto nacional habla de ingresos y de egresos y sabemos que los ingresos provienen del bolsillo de los uruguayos y aquí una vez más un cumplimiento un compromiso electoral no vamos a aumentar los impuestos nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos lo dijimos en campaña electoral lo reiteramos los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva segundo este presupuesto es un presupuesto austero es un presupuesto de ahorro de nuevo vamos a cumplir con el compromiso electoral que obviamente se retrasó por el covid de tener un ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares o más con lo cual el ahorro comprometido va a estar y la no suba de los impuestos también en este presupuesto nacional el presupuesto nacional que es parte de la economía del país hay toda una economía del país que no pasa por el presupuesto nacional muchas veces la generación de empleo muchas veces las inversiones lo que hace al comercio exterior es otro carril en el cual por lo general los uruguayos son los que le ponen el hombro y muchas veces son los gobernantes los que ayudan en ese sentido un presupuesto que tiene como centro a las personas la vida de los uruguayos la vida de los habitantes del del país y tranquilamente les podemos decir que aún con las restricciones aún cumpliendo con el plan de ahorros aún sin aumentar los ingresos se puede cumplir con los compromisos es un presupuesto que va a tener una profunda vocación de sensibilidad social que tiene la generación de empleo unos pilares fundamentales que tiene la recuperación de una educación de calidad para generar oportunidades que tiene como lo dijimos en campaña una apuesta a que esos miles de uruguayos que viven en condiciones indignas puedan tener una vivienda decente y estoy hablando de los miles de uruguayos que viven en asentamiento un presupuesto que habla de la clase media que habla de la clase media también en lo que hace a la obtención de su vivienda un presupuesto que fortalece a la salud en las patologías y enfermedades históricas y también en las que se están dando con más frecuencia en lo que significa la salud mental un presupuesto que va a ser hincapié en las adicciones esos miles de uruguayos por lo general jóvenes que son adictos y no tienen un tratamiento por parte del Estado a su alcance un presupuesto que va a destinar recursos y va a obtener recursos de manera extraordinaria para la generación de infraestructura tan necesaria para nuestro país y realmente generar esa descentralización para la igualdad de oportunidades por eso es un presupuesto realista y optimista las dos cosas como somos optimistas el presupuesto realista nos genera eso estamos convencidos de que si generamos esos ahorros en los primeros tiempos los números a los cuales se puede referir Azucena y Lito con mayor precisión van a ser números que nos autoimponemos y que le debemos a los uruguayos y estoy hablando básicamente del déficit y estoy hablando básicamente de la inflación que van a tener una caída importante si cumplimos con nuestro programa y al mismo tiempo esa parte del Uruguay que no va a ver su economía tocada porque nos tenemos que recuperar más ingresos es un presupuesto equilibrado es un presupuesto realista es un presupuesto de acuerdo al plan y por qué insisto en el concepto del plan porque hay un elemento en la vida de todos los uruguayos y a veces se profundiza en la economía que es la confianza cumplir lo pactado cumplir lo comprometido y esa confianza es la que buscamos generar dentro de nuestras fronteras para el que aquel que invierte unos pocos pesos o el gran inversor diga vale la pena porque yo confío en el camino que me han trazado y están cumpliendo y también en el concierto internacional para que el Uruguay sea como lo hemos dicho receptor de habitantes y receptor de inversiones vamos a tener dicho sea de paso una política muy agresiva con respecto al comercio exterior estos días habrán escuchado voces de la Unión Europea respecto a la firma del tratado con el Mercosur nosotros obviamente vamos a hacer nuestro trabajo para que así sea pero tampoco nos enamoramos de los tratados de libre comercio si nos enamoramos de tratar de colocar nuestros productos sin aranceles será con tratado de libre comercio será mediante cuotas será mediante otras negociaciones pero allí es que el Uruguay va a agrandar su comercio exterior concluyendo una primera presentación de las líneas presupuestales aprovecho agradecerle al equipo económico al equipo de la OPP a todos los ministerios que han detectado en sus oficinas en su inciso gastos donde se puede ahorrar ayer ayer un canal de aire hacía una presentación acerca de algunos ahorros que se están haciendo en la administración pública eso es una una muestra una pequeña muestra de cómo de alguna manera lo que denunciamos en campaña del mal uso de los fondos públicos se estaba dando y por último en los próximos días van a tener noticias de las auditorías que hemos comenzado algunas ya con resultado y otras en trámite que tendrán sus resultados y veremos las derivaciones dependiendo si hay irregularidades desproligidades ilegalidades cuál va a ser el rumbo el rumbo que tome en los futuros días les agradezco y como siempre quedamos abiertos a preguntas les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio el cual representan buenas tardes para todos Matías Garro de Radio Universal por aquí les quería consultar si se tuvo en cuenta el pedido del senador Guido Marini Ríos de aumentar los salarios en las fuerzas armadas y relacionado con ellos si se está contemplando realizar algún tipo de modificación en lo que se conoce comúnmente como la caja militar muchas gracias sobre el segundo punto y me alegro que me lo hayas preguntado porque gran parte también de este plan hace a la reforma de la seguridad social que me alegro porque tendría que haberlo dicho al principio hay una comisión multipartidaria trabajando en ese sentido y va a tratar no solo del sistema general sino que va a abordar a los subsistemas seguramente con respecto al a la retribución de los funcionarios públicos que menos ganan en este caso los soldados es un compromiso asumido en el compromiso por el país y hoy no es el día para decir cifras y números pero ante tu pregunta no la puedo esquivar y si va a haber un aumento en ese sector ¿qué tal? buenas tardes Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay tiene que ver un poco con la la cuestión del ahorro en la administración pública donde seguramente la reducción de la plantilla de personal va a ser importante se ha hablado de la cantidad de más de vínculos con el Estado en estos últimos tiempos yo le quería consultar a este respecto qué monto de dinero supone la reducción de la plantilla pública cuántos puestos de trabajo supondrían se perderían en ese sentido con esa medida y cuál va a ser el criterio para decidir quiénes serán los cesados además de consultarles si se ofrece alguna alternativa justamente para estos futuros desocupados a ver la reducción de la plantilla primariamente va por el no llenado de vacantes o sea no son futuros desocupados es gente que va a dejar de ingresar al Estado no es que estaba en el Estado y de alguna manera se lo sacó de la función pública por otro lado estamos pensando con la Oficina Nacional de Servicios Civil algunos estímulos en lo que hace a la posibilidad de una excedencia cuando tengamos redondeado ese tema con mucho gusto se lo vamos a decir las áreas sensibles no se van a tocar o sea en Uruguay no va a faltar una ambulancia de hecho van a haber más ambulancias en Uruguay no va a faltar un docente ojalá que haya docente y más capacitado y con más herramientas no se trata de afectar ninguna área sensible todos sabemos que en muchas oficinas del Estado hay personal pero super abundante y allí va a estar el cuidado de los recursos nosotros tenemos una obligación moral que es cuidarle los recursos a los uruguayos ese es nuestro desafío y se va a lograr sin erosionar o sin perjudicar la función pública y hemos llegado a esa conclusión que nos tranquiliza mucho porque imagínense que un presidente de la república que su equipo económico te aparece y dice bueno vamos a recortar que es el término que están usando algunos y además vamos a dejar de ser eficientes o de prestar buena salud o buena educación al revés tenemos el deber de ser austeros y la confianza que con los recursos humanos y los recursos económicos a paz de la logística vamos a poder prestar igual o mejor el servicio que se venía prestando está perfecto está perfecto no quiero decir un número hoy así como no comenté el número total sí que va a superar los 900 millones de dólares cuando demos el número final se puede llegar a desagregar entre otras cosas por el tema de los contratos sí buenas tardes Pablo Fernández del diario El País consultarle por el presupuesto para la educación que ha sido una de las prioridades fijadas y a nivel global algunos legisladores y algunos integrantes del gobierno también han comentado la posibilidad de que por la incertidumbre mundial la inestabilidad local la posibilidad de que el presupuesto sea revisado en el 2021 con la rendición de cuentas si eso efectivamente se va a hacer así y en el caso de hacerlo como pretenden llevarlo adelante hoy temprano cuando cuando me tocó dirigirme a los legisladores dije mire yo me pongo en el lugar de ustedes yo fui diputado 15 años por el departamento de Canelones y 5 años senador sobre todo en mi época diputado yo iba con mi carpetita de lo que necesitaba mi departamento esa es la batalla que yo estaba obligado a dar por los ciudadanos y al mismo tiempo esta coalición que tiene distintos partidos políticos y además ministros de distintos partidos políticos en las distintas carteras llegar a amalgamar todo eso no es un ejercicio fácil pero es posible estoy convencido de que el ánimo que reinaba hoy es ese uno tiene que hacer un presupuesto quinquenal que es el que vamos a hacer si las proyecciones se cumplen podemos tomar las rendiciones de cuentas para generar determinadas variaciones estamos abiertos a eso porque el mundo es muy dinámico es más estamos haciendo un presupuesto una ley presupuestal en medio de una pandemia la incertidumbre si es mayor en el mundo normal con la vertiginosidad que anda imagínense con la agregada de una pandemia pero el presupuesto quinquenal las rendiciones de cuentas ojalá que nos permitan generar determinados estímulos donde hoy quizá que no se pueda hacer con tanta profundidad la parte perdón claro el presupuesto de la educación por eso de esta conversación disculpen no está cerrado aún hay una propuesta del gobierno pero sobre todo la propuesta de la ANEP que ustedes saben la autonomía que maneja y por eso es uno de los elementos uno de los sectores que termina cerrando de alguna manera hoy les puedo decir que hay consonancia obviamente entre las autoridades de la ANEP y el Ministerio de Economía y OPP Buenas tardes a todos Leonardo Silveira de Telemundo Canal 12 como decía presidente el presupuesto es quinquenal pero se arma en medio de una pandemia en medio también de reclamos que siguen insistiendo por ejemplo una renta básica varios estudios internacionales que hablan de hasta 250 mil personas en clase media vulnerable que pueden caer en la pobreza vivienda y educación fueron marcadas como las prioridades que se va a hacer con estos números con ese presupuesto tanto para asistencias directas en Mides como también usted decía bueno incentivar la reactivación económica con ese foco gracias primero con lo último reactivación del empleo no hay nada más digno para un ser humano que trabajar y llevar el dinero y el alimento para su casa no hay nada más digno y cada vez que de alguna manera un trabajador sale del seguro de desempleo y lo retoma por nosotros es una alegría ¿cómo va a terminar? bueno estamos viendo algún comportamiento y como lo ha dicho la Ministra de Economía y yo lo repito nosotros no hemos agotado los gastos que podemos llegar a hacer debido a la crisis no hemos ahorrado hemos asistido y si eso se trata de una asistencia directa lo va a seguir siendo estábamos recién viendo unos números que veo que los tiene la Ministra de Economía en la primera hoja como si supiera que iban a preguntar sobre ese tema asciende o va a ascender los gastos a 768 millones de dólares esa es la estimación que tenemos en virtud de la pandemia y si se tiene que gastar más se va a gastar más qué tal buenas tardes Nicolás González de BTV Noticias y la pregunta iba justamente a eso quería hablar un poco sobre las proyecciones en número en cuanto a los próximos años algo se supo hoy en cuanto a lo que dijeron los legisladores en base a la reunión que mantuvieron se prevé que la inflación siga creciendo el déficit fiscal también cuáles son los números que se proyectan y cómo son las perspectivas para el próximo año porque el ahorro previsto según lo que manifestaron hoy al mediodía de 900 millones de dólares empieza en 2021 cómo se hace justamente la cuenta y cuáles son las expectativas que se tiene para poder comenzar a ahorrar esa plata el déficit va a crecer ahora de hecho ya está creciendo y veremos a dónde termina 6 con 3 6 con 5 es la estimación que nosotros que nosotros tenemos y acá es donde me pidió Azucena que no entre pero un poquito voy a entrar el año que viene va a haber una baja importante del déficit según las proyecciones nuestras y así sucesivamente hasta el fin del gobierno que lo tenemos situado en el 2 con 5 me están corrigiendo los números eficaces los puedo decir decilos tú muy buenas tardes el comentario del señor presidente de no compartir los números en detalle se refería a los números inflacionarios porque en el día de mañana hay una discusión en el ámbito del comité macroeconómico Banco Central Ministerio de Economía y Finanzas en ese comité se van a discutir cuál es la trayectoria de inflación para los próximos años de cualquier manera el equipo económico viene trabajando el tema de cuál es la evolución de los precios para adelante y lo que hoy bien claro podemos afirmar como decía señor presidente es que el escenario base para nosotros es una inflación cayendo a lo largo de este periodo el presidente del Banco Central ha sido bien claro en decir la inflación tiene que ir a niveles regionales e internacionales lo graficó muy claramente al decir tenemos que dejar de jugar en la cancha chica tenemos que pasar a la cancha grande y eso es el escenario en términos de inflación que estamos suponiendo en materia de actividad la caída para este año la esperamos en el entorno de 3,5% que es la cifra que básicamente veníamos manejando y el otro supuesto grande que hemos realizado es en materia de mercado laboral y ahí lo importante y como decía el presidente el foco de nuestra política económica está en el aumento del empleo por lo tanto nuestro escenario base es de recuperación de empleo con estos escenarios de actividad de precios y de empleo terminamos con un deterioro este año del déficit fiscal producto de la pandemia este año terminaríamos con 6,5% de déficit fiscal y luego en la medida que se implementa como dice el señor presidente el plan de ahorro que teníamos pensado para el 20 se traslada al 21 esa mejor gestión nos permite llegar a un resultado de estimado de 4,1% del producto hay una mejora significativa en el resultado fiscal a partir del 21 el plan de mejora fiscal empieza a implementarse a partir del 21 ya que fue postergado por la situación de pandemia en el 2020 como dijo el señor presidente no hemos escatimado ni vamos a escatimar ningún recurso para atender la pandemia la cifra de los 768 millones de dólares que mencionaba el presidente se refieren a los gastos estimados en el fondo coronavirus esto es una proyección para todo el año 2020 proyección que en buena parte tiene su impacto fiscalmente y por eso es que el 2020 termina con un déficit o estimamos que el déficit termina en 6,5% del producto a partir del 21 se implementa entonces la mejora fiscal estimamos un déficit de 4,1% y luego el déficit va gradualmente mejorando en este escenario de más actividad económica un gasto que básicamente se mantiene constante pero el producto aumenta hasta llegar en el 2024 a 2,5% del producto las autoridades reciben las dos últimas preguntas José María Caraballo de TV Ciudad en julio y pregunta que tiene que ver con números también la CEPAL emitió un informe donde asegura que nuestro país es uno de los países que menos esfuerzos ha realizado para evitar el crecimiento de la pobreza extrema y también algunas cuestiones vinculadas al coronavirus en ese marco quiero aprovechar para preguntarle usted presidente dijo que la CEPAL se equivoca porque entiende que el organismo se equivoca y aprovecho para preguntar también por la marcha del fondo coronavirus cuánto se ha recaudado y cómo se ha distribuido y si me permite una llapa también usted habló de auditorías la llapa va no se van a enojar no creo habló de auditorías usted lo dijo a propósito de ese tema en qué áreas que nos puede adelantar a propósito de estas auditorías sobre lo último en los próximos días van a tener novedades sobre el informe de la CEPAL los números que nosotros tenemos que es el cuadrito que había traído la ministra de economía nuestra proyección son 768 millones de dólares lo que hace a un 1,6 más o menos del producto cuando se dice que es el 0,7 hay medidas tomadas por el MIDE 116 seguro de paro el gasto son 396 reasignación de aporte 157 seguro de enfermedad 49 licencia de construcción 10 compra de insumos 40 todo eso suma 768 sin contar el SIGA el fondo de garantía que asciende a una posibilidad de crédito de 2.500 millones de dólares la intención nuestra no es discutir con un organismo internacional no nos parece lógico simplemente que estos son los números que nosotros tenemos por lo que leí en el informe se habla de una cifra de 400 millones de dólares a ese momento que es lo que se tenía gastado lo que se proyectaba gastar esta es la proyección nuestra pero insisto me parece que discutir cifras estas son las nuestras y son las del gobierno son verídicas son tangibles para todo el año 2020 tal más allá obviamente como dijo el presidente no es para discutir hay que medir las cosas en general por su resultado los recursos involucrados importan en la medida que los resultados sean buenos sean consistentes y el resultado de Uruguay en estos términos cuando uno mira la caída del nivel de actividad está entre la tercera y la cuarta parte de las caídas de niveles de actividad de otros países por lo tanto si uno tiene una caída del nivel de ingresos de la tercera parte o la cuarta parte de otros países necesariamente parece lógico que debe destinar menos dinero a determinadas circunstancias si a usted le cae el ingreso 12% bueno la asistencia que tiene que tener el sector público en este caso para sostener una situación es una si a usted le cae tres y medio es otra menor entonces los resultados son los que terminan marcando la situación y hasta ahora los resultados afortunadamente del Uruguay han sido mejores que los de la región y que en general de buena parte del mundo hay pocos países en el mundo con resultados mejores que Uruguay o parecidos a los nuestros hasta el momento es lo que tenemos que preservar un agregado esto no es casual los resultados no son casuales ustedes lo vivieron acá cuando se optó por no ir a una cuarentena obligatoria y al decir de la Ministra de Economía no apagar los motores de la economía eso hace entre otras cosas que no caiga tanto la actividad entonces las medidas que se tomaron a tiempo y el tipo de medida hacen que tengamos registros como lo que comentaba el director de la OPP estamos en un tireafloje con Azucena lo estamos a ver la asignación de recursos tiene un proceso un poco engorroso debido a la transparencia ellos pasan por varias oficinas no los voy a aburrir con esta explicación en ese sentido el subsecretario Alejandro Astorza que está ahí es el que está encargado de este proceso cuando tengamos el número redondo de ingresos y egresos que seguramente no va a ser el final porque seguimos en emergencia sanitaria se lo vamos a presentar claramente para que ustedes lo informen la opinión pública y nosotros lo vamos a colgar en la web de presidencia por ley la ley del fondo coronavirus hay un artículo por el cual se realiza una rendición de cuentas una vez que se termina la emergencia sanitaria en ese periodo se va a presentar el detalle de todos los números básicamente lo que tenemos hasta ahora es la mitad de lo que el presidente anunció como estimado para todo el año que son los 768 millones de dólares por otra parte desde el punto de vista del registro fiscal o sea cuánto impacta en el déficit fiscal los gastos por COVID todos los meses cuando el ministerio de economía y finanzas publica el detalle de los gastos fiscales está el detalle de lo que corresponde al COVID y básicamente también hasta el mes de junio el acumulado son unos 250 millones de dólares digo básicamente porque estrictamente el fondo coronavirus no todo el fondo coronavirus va a impactar en el déficit fiscal porque hay algunos ingresos que son extraordinarios pero digo que de esa manera también se puede hacer un seguimiento mes a mes de cómo va evolucionando los gastos relacionados con la pandemia por aquí Daniel Rodríguez de su rayado canal 10 quería preguntar por unos compromisos de campaña y cómo se pueden reflejar en el presupuesto me voy a uno de 2014 que es el 1% del PBI para ciencia y tecnología algo que ha estado en boga y en la discusión en los últimos tiempos preguntar si va a haber una remuneración especial para los docentes que trabajen en centros de contexto crítico que eso también se manejó en campaña electoral y si en los liceos modelo que están contemplados en el compromiso de la coalición se van a reflejar en el presupuesto en cuanto a horas a concretar este periodo no me quiero sacar el lazo con la pezuña pero sobre las últimas dos preguntas sobre todo la última en el presupuesto de la educación ahí van a tener la respuesta es lo que nos mueve lo que nos inspira y es un compromiso a seguir con respecto a los a los docentes tenemos un compromiso de fortalecer la formación docente y la profesión docente y uno de los elementos es lo que tú mencionabas acerca del lugar donde le toca prestar su tarea docente y la primera parte era si yo podía contestar que después del 2014 fue otro que se sentó acá después que firmó eso pero no voy a contestar eso lo que sí voy a contestar que en el 2019 no se firmó ningún compromiso entre otras cosas no firmé el compromiso primero porque no se me pidió y no lo hubiera firmado porque como se nos pidió un compromiso a los que éramos candidatos a presidente y se firmó ese compromiso y no se cumplió a mí me parece que firmar algo que se acepta que no es cumplido no corresponde ¿me explico? o sea quien lo firmó en el 2014 ganó un partido político un presidente de la república y no cumplió con ese compromiso a mí no se me exigió ahora firmarlo si lo hubiera firmado lo cumplo sobre el contenido de la de la pregunta no se va a a recortar el gasto en investigación y algunos programas se van a fortalecer muy bien de esta manera finalizamos la conferencia de prensa agradeciéndole al señor presidente de la república a Luis Lacalle Pau la ministra de economía y finanzas a su senar Beleche y al director de la OPP Isaac Alfie buenas tardes muchas gracias yo le agradezco yo le agradezco a Daniel Rodríguez que nos dio toda esta posibilidad de tener en directo en vivo y en directo desde la torre ejecutiva todo el titular del presupuesto diría yo efectivamente es el titular aunque hay algunos caminos por donde se va a transitar Isaac Alfie Azucena Arbeleche en los flancos del presidente y como nos tiene acostumbrados en las conferencias de prensa habla él esencialmente él y vio que tenía algunos tironeos con Azucena si digo o no digo algún numerito más faltan reuniones la reunión que anunció la propia ministra para el día de mañana si falta eso donde se va a definir alguna cosa a nivel equipo económico y después el presupuesto entra por diputados en el parlamento y ahí va a haber un gallinerito de esos divinos que repercutirá en invitados Zoom ¿no? veremos falta que así sea el gallinero como que gallo que gallo canta más fuerte veremos ahí veremos en todo caso para que bueno podamos tener muchos huevitos en todas las canastas exacto que haya mayor cantidad de canastas posible muchas canastas sobre todo el deseo de todos los que por lo menos tenemos un trabajo es importante hay una tanda en ciernes es bien importante que agradezcamos esta situación de poder tener la información en tiempo real ahora vendrán las exejes y las críticas las preguntas están todos ya saliendo todos prontos haciendo así para el que va a hablar van a hablar todos a ver la ronda de opiniones de esto obviamente tengo algo a decir lo escucho la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural productos libres de gluten con menos grasa cortes de carne de cerdo premio de envasada al vacío mírelo hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad Camposur de nuestra granja a su mesa atención que el último tramo de nuestro programa de hoy se vuelve temático porque para acercarse a las canciones de amor para gente poco inspirada puede haber que tener lentes canciones de amor para gente poco inspirada poco inspirada exacto pero si usted es poco inspirado seguro las tiene que leer pero el amor inspira cualquier cosa y bueno no pero hay gente que no sabe decir más pero si usted consigue a alguien que le haga un lindo poema tiene que leerlo y estudiarlo así que recuerde que Opti Cabrioso siempre está pensando lo mejor para sus clientes brillante y si usted es jubilado o pensionista le ofrece un descuento increíble en todos los productos a saber 20% de descuento contado o débito tarjeta de crédito 10% de descuento y por supuesto estos descuentos no incluyen otras promociones que usted puede elegir donde en Opti Cabrioso Opti Cabrioso San José 1260 2902 5051 Ciudad de Canelones Valle y Ordoñes 161 y 33536 seguinos en redes y enterate de todas las promociones esta chica se va a tener que inspirar con el poco tiempo que le dejo la calle ay si bueno está bueno sí se dio eso creo que de manera involuntaria no es culpa nuestra mi querida Vero Chevalier inspírese todo lo que pueda haga que el amor en unos minutitos nos cuente como es esto ¿cómo les va? buenas tardes para todos el gusto de saludarlos y el amor inspira es verdad pero a veces como que ese paso ¿no? que hay que dar yo estoy muy enamorada yo estoy muy enamorado pero quiero decirle lo que siento a mi amor pero cuidado que también hay otros tipos de amor quizás para alguien muy especial que está de aniversario quizás para alguien que está de cumpleaños tal vez para un compañero que se va de su trabajo el tema es hacer canciones que sepan transmitir uno que tiene como una especie de bloqueo ¿no? interpretativo puede decir ya sé lo llamo a ellos a Magda y a Felipe bienvenidos un gusto gracias bueno ¿de qué se trata? bueno nosotros con Felipe hacemos canciones de amor a medida o sea son personalizadas son con música y letra 100% original y como vos decís puede ser para cualquier ocasión que haya amor por ejemplo de todas las que hemos hecho hasta ahora desde que empezamos todavía no ha sido ninguna de pareja increíblemente ¿en serio? ¿no hubo serenata? no hubo serenata mucho para los hijos y nietos sí sí claro uno se imagina mil situaciones en las cuales se puede transmitir con una canción sí exacto estamos esperando un pedido de perdón o algo así diferente para crear pero todavía no nos ha llegado pero puede ser desde un pedido de casamiento una canción de cuna para dejarle a tu bebé cuando por ejemplo volvés a trabajar después de la licencia maternal y querés grabarle algo para él incluso hasta podemos grabarlo con la voz de los clientes para que sientan la voz canciones de gente que se va del país canciones para despedir a los que se van hay de todo y este emprendimiento también es otro de los hijos de la emergencia sanitaria como estamos diciendo desde hace tiempo bueno los uruguayos nos ponemos creativos y creativas y van surgiendo estas cosas ¿cómo se dio ese paso y se animaron? bueno sí surgió como tú decís por la emergencia sanitaria sobre todo porque en mi caso tuve el tiempo como para que la idea me bajara porque si estás todo el día corriendo capaz que no tenés tiempo ni siquiera de que te aparezca una buena idea nosotros trabajábamos o sea él era mi profesor de guitarra pero bueno a cada clase que yo llegaba le caía con una canción que había compuesto y él se colgaba y juntos las arreglábamos y así le escribía hijo, marido parientes amigos y bueno y un día le digo se me ocurrió una idea capaz que es un delirio o una genialidad porque no hacemos canciones de amor a pedido nos pasan la información de lo que quieren yo hago la letra pensando ya en una melodía y bueno después me junto con Feli y él pone toda su magia sus arreglos y la embellece digamos Feli a ver bueno cómo te sentís vos con esa pata musical llega la idea que es de alguien más pasa por Magda y después el toque mágico no me encanta me encanta ponerme en ese momento de tener que sacar una canción en una hora y media una cosa así viene Magda con una letra y con una melodía desgozada así y ponerse a trabajar en creativamente es como la emergencia creativa que mejor forma bueno los pueden contactar por Instagram los pueden contactar por algún teléfono por no por mail bueno está Instagram y Facebook y por mail la info canciones de amor arroba gmail punto com perfecto lo están viendo en gráficos pero queremos decirles que tenemos una sorpresa porque gracias a estos estos creadores la tarde en casa le canta una canción a todo su público la escuchamos bueno la escuchamos les cuento mínimamente el proceso te parece bueno me contacté con ustedes para saber un poquito contigo de qué podía ser la canción tú me dejaste total libertad creativa yo les propuse que fuera justamente una canción de ustedes para ese televidente que está del otro lado que me gustó esa idea hicimos una letra que acá está y bueno y después armamos la canción ahora estaría en un proceso como de boceto para mostrarles y después cuando el cliente la escucha le dice me gustó me encantó la grabamos en estudio perfecto y la escuchamos chicos muchísimas gracias nosotros nos despedimos con esta canción gracias comienza la tarde y se siente la emoción del reencuentro entre los dos nos despedimos como cada día de cada uno te damos lo mejor porque siempre estás ahí eligiéndonos vamos a darte nuestra opinión contarte lo que pasa en el país entretenerte con nuestro humor y escuchar lo que sentís y llevarte consuelo y enseñarte a cocinar y acercarte al mundo invitándote a pasar la tarde en casa termina la tarde y sentimos gratitud de vivir esta pasión compartida y el futuro nos vuelve a desafiar porque mañana una vez más estaremos juntos vamos a darte nuestra opinión contarte lo que pasa en el país entretenerte con nuestro humor y escuchar lo que sentís y llevarte consuelo y enseñarte a cocinar y acercarte al mundo invitándote a pasar la tarde en casa para nosotros es un sí ¿no? no se ríe un botón dorado botón dorado los dos acá no hay amor que se resista dorado no hay amor que se resista escúcheme y vio que afinado todo nadie se percató que llevaría y lloraba ¿sí? sí pero muchísimas gracias es una tarde diferente hoy no hay adelanto de las noticias por parte del subrayado ya adelantamos están todos estudiando lo que dijo el presidente de la república haciendo cálculos sumando y con la calculadora procesando Alfie y Arbelech sí así que nosotros nos pudimos ir unos segundos más escuchando las voces de este grupo que ya lo encontré en Instagram canciones de amor para gente poco inspirada qué divino gracias Verónica Chevalier domani hasta mañana mañana sabe que es que es Juerne perfecto